Música Hola niños, niñas y jóvenes Batuta Un cordial saludo, deseándoles que se encuentren muy bien con cada una de sus familias En esta nueva sesión vamos a dar inicio con una pequeña actividad que se titula árbol genealógico En el video adjunto hay cuatro maneras en que lo pueden hacer Pueden dibujar el árbol o recortar el árbol de alguna revista que tengan en sus casas Allí van a colocar el nombre de sus familiares o quienes tengan facilidad y posibilidad las fotos de cada uno de ellos Éxitos con esta actividad Música Música En la sesión de hoy nos vamos a aprender una canción que se titula guabinita Esto lo vamos a hacer a manera de karaoke Primero lo voy a hacer yo y luego lo vas a hacer tú La idea es que te diviertas con esto No olvides cantar las dos estrofas y enviarme tu video Guabinita es una niña Una niña campesina Guabinita es una niña Una niña campesina Lleva sombrero Tiene dos trenzas Tiene dos trenzas Esfaldita negra Brusa rosada Y en su boquita Una sonrisa Una sonrisa Una estrellita En su mirada Niña, niña linda Niña campesina Niña linda Es mi guadina Niña linda Es mi guadina Música 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 Gracias por ver el video. 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 No olviden, por favor, compartirme sus fotos y videos al WhatsApp. Muchas gracias y un bonito día.